El nuevo servicio de tren llegue desde el sector de Limache porque va a ser, mira, un tema social, va a ser que muchos jóvenes que viven en Los Andes y San Felipe no tengan que venirse a vivir a Viña del Mar y Valparaíso, sino que puedan viajar todos los días a estudiar y puedan estar más tiempo con sus familias. Es muy importante para la conectividad de la región el tema del metro tren. Mira, lo que pasa con los hospitales es que al sector que a mí me corresponde representar, que es la provincia de Quillota y Petorca, no ha ido bien, porque estamos con el hospital bi-provincial de Quillota y Petorca funcionando, eso ya está el terreno entregado, estamos pronto a la postura de la primera piedra, estamos muy contentos, pero efectivamente entiendo que en la región el tema del hospital de San Antonio, el hospital de Margamarga también son un problema y a mí me habría gustado que en el tema de hospital estuviéramos más a caballo, estuviéramos más encima, pero efectivamente creo que si hay algo que uno le tiene que esperar que avance más rápidamente son los temas de salud. Yo estoy muy contento con los anuncios de la Presidenta, particularmente el tema del embalse Catemu y los otros temas de que la gratuidad en la educación va a avanzar hasta el 60%, son cosas importantísimas, pero de verdad que en los temas de salud todavía nos falta para avanzar y yo espero que el próximo gobierno, que espero que sea la coalición de centro izquierda, avance en los temas de salud, que yo diría que es la cosa en la cual está al debe el gobierno, pero nuestro distrito, el hospital bi-provincial de Quillota y Petorca, está funcionando como avión.